Allá llegué a Barcelona, lo primero que hice fue venir a hacerme las manos porque tenía muy muy crecidas las uñas y en Salerno no había lugares de estética así que estoy súper contenta porque esto me da mucha paz Bueno, estaba caminando por la calle y me invitaron a este local que es de limpieza facial y bueno, recién también fui a un restaurante, hicimos contenido así que es re divertido el día de hoy Bueno, ahora me vine al mercado de La Boquería, que es todos lugares de comida me dijeron que es bastante caro pero que está bueno para conocer por lo que podemos ver son todos locales, uno al lado del otro y me parece que está en la parte de carnes sí, la mayoría es carnes por acá entre estas cosas que me parece que son papas fritas espiraladas pero miren, empanadas acá me vine a una plaza que tiene una iglesia que se llama Del Pi por el pino que está acá al lado que igual no es el original y esta plaza es considerada una de las gemas escondidas que se encuentra en el barrio gótico esta es la plaza real que se terminó de hacer en 1859 está repleta de edificios y se hizo después de una competencia de arquitectos y estos edificios los construyeron los arquitectos que ganaron estoy impactada con este monumento, primero este edificio de acá y segundo este monumento a Cristóbal Colón por el descubrimiento de América de verdad hermoso, hermoso, ahora se los voy a mostrar realmente, miren lo que es esto y en la plaza que está ubicado es todo estoy enamorada, estoy enamorada de este país, me quiero venir a vivir acá miren, no, 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 de verdad es hermoso esto empecé mi día turístico súper temprano estoy en la plaza de Cataluña y de verdad, todas las calles me enamoran mucho más de Barcelona creo que, no sé si es el lugar más lindo que fui miren lo que es esta plaza me quiero quedar acá sentada esta sería la Rambla que dicen que es un poco insegura pero son todos locales así y restaurantes re lindo y miren lo que envuelve todos estos árboles hermosos bueno, estuve todo el día recorriendo la ciudad y ahora llegó Juli nos conocimos en Israel hace dos años ya pasó dos o tres años y ahora estamos en España así que vamos recorriendo el mundo juntas y nos vemos en Buenos Aires también también bueno, ahora estamos yendo al bolichín no sé a cuál estamos yendo pero estamos yendo la fira la fira yo creí que toda la noche se decía la fila igual ¿a dónde vamos? 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 sí, bueno, ya se dieron cuenta que están en pedo ¿a dónde vamos? bueno, nuevo día así amanecí así me desperté salí de joda ayer más o menos no se compara con la joda de Argentina pero estuvo divertido y hoy voy a seguir recorriendo la ciudad y seguramente hoy salga también bueno, chicos nos vinimos a comer una pija en la pollería tengo todo, escena de chocolate pero está buenísimo venden conchas y pijas coños y pollas ¿coñas? ¿cómo? coños coños y pollas y se llama la pollería update del día ahí se pone la Santiago dame dos euros ahí está lo voy a poner update del día nos compramos ropa nos estamos bajando a Tinder a las entradas y después a la noche vamos a salir de joda de previa bueno, pinto acá en la previa un poco de música por Titi a ver la gente quiere escuchar terminamos la noche de Sutton en la reina de la casa ¿no? ella nos recomienda que comamos esta pizza es influencer te estaba está promocionando ella recomienda que comamos esta pizza de champiñones así que veremos cómo sale pero igual yo la probé chicos y estaba fría pero estaba rica estoy dentro de la sagrada familia y realmente nunca en mi vida vi algo tan espectacular como esto todos los ventanales tienen diferentes colores de este lado verde y azul y de este lado naranja y amarillo y de este lado allá amarillo todo es reflejado por la luz solar y cambian los colores del lugar bueno, miren este es el hostel en el que me estoy quedando y se los voy a mostrar porque de posta que está buenísimo y estoy pagando 40 euros la noche esta es la entrada principal y acá siempre hay un montón de gente acá hay un bar que acá se puede cenar a veces hay shows acá es la parte del desayuno y allá arriba es el playroom bueno hoy es mi último día acá en Barcelona estoy yendo a conocer el parkwell estoy un poco resfriada porque no sé vengo durmiendo mal comiendo mal supongo que eso todo influye miren mi cara este ayer fui a comer un restaurante que los domingos y los miércoles se come todo por un euro se llama los no 100 montaditos y está buenísimo es como tapas así que se los súper recomiendo bueno acá estoy en el parkwell miren la vista que tiene el lugar con todas las columnas muy hermoso tiene una iglesia acá es gigante este parque ay me muero miren el loro en la guitarra bueno ahora estoy yendo caminando a los bunkers del carmel que dicen que está buenísimo ver el atardecer desde ahí igual son las 3 de la tarde y estoy buscando un restaurante pero me parece que por acá no voy a encontrar nada y nada estoy subiendo hace un montón ya estoy recansada y resfriada acá estoy llegando a los bunkers del carmel que se supone que es uno de los puntos más altos de barcelona para ver toda la ciudad se pueden notar por mi respiración lo agitaba que estoy por estos escalones así pero miren esto bueno gente estoy desayunando último desayuno en barcelona me pedí unos cereales leche sin lactosa que me acompañó todo el viaje en el único lugar donde conseguí así que encima acá hay un montón de lugares veganos sin lactosa sin gluten después un sanguchito de jamón y queso con multicereal y un cafecito que así termina mi viaje por barcelona y quiero venir a vivir acá ya se los dije un millón de veces pero súper recomiendo venir a barcelona